Música Chiquita, chiquita oye mi amor, bailando ahora, que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailando ahora que está muy sabroso Chiquita, chiquita, oye mi amor